Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del historiador doctor Edwin Álvarez Sánchez, especialista en Venustiano Carranza. Y hoy vamos a hablar precisamente del final de la vida de Venustiano Carranza. Pero también vamos a hablar del contexto y lo que envuelve a la muerte de Venustiano Carranza. El año pasado, en el 2020, se cumplieron 100 años de la muerte de Venustiano Carranza y este año, en el 21, celebramos y conmemoramos otro tipo de eventos. Se conmemoró la caída de Tenochtitlán, se celebró la independencia en su segundo centenario, pero también pasó algo, que es el primer centenario de la unificación revolucionaria. Es decir, del paso que da la revolución armada a la revolución hecha gobierno. Y de eso vamos a hablar con Edwin. Vamos a hablar de cómo se abre esta ventana de la historia. Bienvenido, Edwin. Gracias, maestro Arrueda. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestro personaje principal, Venustiano Carranza. Platícanos un poco quién era Carranza. Bueno, como sabemos, Venustiano Carranza se formó como político en el porfiriato. Primero fue presidente municipal. También fue diputado local, fue senador suplente, luego senador propietario, gobernador interino de Coahuila. Y pues ya cuando aspiró a ser gobernador constitucional, al no tener el apoyo oficial de Porfirio Díaz por ser cercano a Bernardo Reyes, se ve en la necesidad de acercarse a Francisco I. Madero, ya en 1909, y al antireleccionismo. Y cuando a su vez Madero contiende por la presidencia en 1910, Carranza lo apoya y por eso es contemplado dentro de los planes revolucionarios. Carranza no va a tener un papel importante durante el movimiento de 1910 a 11. No obstante, Madero lo va a reconocer como un aliado significativo, por eso lo va a nombrar secretario de guerra ahí en Ciudad Juárez. Va a estar en las negociaciones de paz y después va a ser gobernador constitucional de su estado. Y como tal, pues va a ser el encargado de encabezar el movimiento constitucionalista en contra de Victoriano Huerta una vez que Madero es derrocado y asesinado. Y por un tiempo va a ser reconocido por casi todas las facciones como el primer jefe de la revolución. Excepto Emiliano Zapata, que él nunca lo va a acatar. Sin embargo, en el curso de 1914 va a haber varias decisiones del constitucionalismo, la más importante de la de Francisco Villa. Villa y Zapata se van a aliar, van a apoyar a la convención revolucionaria, que se va a proclamar soberana. Va a destituir a Carranza como presidente provisional. Carranza no va a reconocer esto. Se va a ir a Veracruz con el apoyo de Pablo González y Álvaro Obregón y va a iniciar la etapa más cruenta de la guerra civil. No obstante, va a ser relativamente breve, pero va a llevar más muertes incluso que la lucha contra Huerta. Y pues al final Carranza va a obtener un triunfo relativo. Va a predominar en gran parte del país. Va a poder ejercer como presidente, primero provisional, después constitucional. Va a poder impulsar un congreso constituyente, promulgar la constitución que todavía ahora nos rige. Sin embargo, él nunca va a tener el control total del país. Y pues Zapata y Villa van a ser siempre pocos de rebelión. También varios exfederales que nunca se van a rendir a pesar de la derrota de Huerta. Y para cuando Carranza es asesinado, pues no solo tiene en contra a todas estas personas, sino a su propio agente por su empecinamiento en impedir que un militar le suceda en la presidencia. En este caso, Álvaro Obregón, porque pues Pablo González no tenía tantas posibilidades. Obregón sí, pero él no va a querer que ninguno de los dos figure como su sucesor. Y esto va a llevar a que le den la espalda. Y la rebelión va a desembocar en su asesinato. Entonces, se trata de un personaje muy importante, no solo para el periodo revolucionario, también a lo largo de la historia moderna de nuestro país, historia contemporánea, por ser en gran medida el autor de la constitución junto con el Congreso Constituyente. Pero, pues va a ser un personaje que va a terminar siendo eliminado de la escena, justo para, como usted dice, dar paso al predominio de Obregón y su grupo. Pero no solo eso, sino como usted bien señaló, todas las facciones que habían estado en contra de Carranza se van a unificar bajo el plan de Agua Prieta y van a reconocer a Obregón como el gran caudillo y se van a someter a la autoridad de los honorenses. Pero vamos a desglosar un poco todo lo que nos acabas de decir, porque la muerte de Carranza no fue un asesinato más, ni se trató de una muerte de un revolucionario más, sino se trata del momento en donde queda asentado el futuro del México del siglo XX. Nos decías tú que su filiación rellista hace que Porfirio Díaz no lo contemple como posible candidato al gobierno de Coahuila y entonces él se acerca a los antireleccionistas. En esa época Carranza tenía 50 años, o sea, no era un joven. Yo no creo que haya sido pura ambición. Yo siento que ahí hay a veces una mala explicación de este personaje y mira que yo soy zapatista, pero me queda clarísimo que el Estado mexicano está asentado en los hombros de Venustiano Carranza. Él lo pensó, él lo imaginó como una continuidad de la República de Juárez y siempre estuvo muy apegado a la manera como Juárez hizo las cosas, incluso su manera de restaurar la República y hasta los errores fueron muy parecidos a los que Juárez cometió. No era la pura ambición. Yo creo que era un hombre de principios y su empecinamiento es lo que muy bien dices tú, su tenacidad, su necedad. Era una necedad de principios, de principios políticos. ¿Cómo la ves? Sí, estoy de acuerdo. Carranza, de entrada, es un estadista. No es un simple político, no es tampoco un ideólogo. De Madero podríamos decir eso, que es un ideólogo. Pero Carranza va más allá. Es un constructor de estados. Y en efecto él tiene una visión muy clara de lo que México, en su opinión, necesita. Y por algo se acerca a Reyes desde el inicio de su carrera, ¿no? Porque él no está de acuerdo con estos dictadores estatales que está promoviendo Díaz desde su propia posición. Por eso es que conoce a Reyes, ¿no? Porque se revela junto con sus hermanos contra la reelección de José María Garza Galán en Coahuila. Entonces, en efecto, siempre tiene él una posición que no es la de simple servilismo hacia el régimen porfiriano. Es más bien en cercanía con Reyes, que representa en ese momento un posible futuro, ¿no? Una posible alternativa a lo que Díaz está representando. Ya que viene el rompimiento con Reyes debido a su pobardía, a su incapacidad para rebelarse contra Díaz, pues sí, en efecto tiene ahora que alerse con alguien más, en este caso Madero. Y esto le permite a él iniciar desde Coahuila un proyecto, ¿no? De hecho, él es muy interesante como en esa rebelión que tiene de joven con sus hermanos, logra una conquista que nadie más disfruta en todo México en ese momento, que es el municipio libre. A Coahuila se le concede que no existan jefes políticos a partir de la década de 1890 en adelante. Es el único estado de la República libre de jefes políticos. Y esto va a ser parte de la agenda personal de Carranza, porque en 1915, bueno, diciembre de 1914, cuando él ya está en Veracruz planteando reformas al plan de Guadalupe, adiciones, mejor dicho, la primeritita es el municipio libre. Ahora va a ser para toda la República. Y luego en su proyecto para discutir en el Congreso Constituyente de 1916 a 1917, nuevamente está planteado el municipio libre. Entonces, en efecto, Carranza tiene ideas muy claras que trae desde joven y que las va arrastrando hasta el final. Otra, que es la que lleva a su muerte, es el antimilitarismo, el estar convencido de que los militares que han estado adueñados, por así decirlo, del país durante toda su vida independiente, pues son un lastre para su progreso. Y en esto que usted menciona del juarismo, es interesante cómo Carranza ciertamente es un liberal, no solo por su formación, por su forma de pensar. De hecho, se ve plasmado ese liberalismo en el artículo tercero, porque el artículo tercero que él plantea, pues es casi el mismo que el de 57, respetando la libertad de enseñanza, etcétera, simplemente garantizando la educación pública gratuita. Y sí laica. Y él se presenta al primer día que se discute ese artículo. Y si se vuelve anticlerical, pues es porque el Congreso está lleno de anticlericales y justo son los que dicen, no, 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 nada del liberalismo, vamos a impedir que los religiosos tengan escuelas, que den clases, y la educación va a ser laica para todos, tanto privada como pública, ¿no? Pero si bien es cierto eso, del liberalismo, también es cierto que Carranza no es alguien que no esté dispuesto a comprometerse con lo que él está dirigiendo, ¿no? Él no es un liberal al frente de un grupo de jóvenes izquierdosos, sino que Carranza sí se asume como líder de un movimiento que tiene que responder a todos los que quedaron olvidados durante la República Restaurada y el Porfiriato. Y no solamente lo hace a través del reparto agrario cuyo reglamento publica el 6 de enero de 1915, y también contemplando en la primera versión del artículo 27 esta cuestión, solo que en términos muy generales, los constituyentes, pues, lo van a ampliar muchísimo. No solo en eso, también en los derechos de los obreros, en el artículo 123, que también los constituyentes van a enriquecer enormemente, pero también en la cuestión de, o sea, sí de estos derechos colectivos, él está dispuesto a dejar a un lado el liberalismo individualista para reconocer los derechos colectivos y al él plantear un Estado paternalista, pues, está yendo en contra del espíritu del liberalismo, porque el liberalismo justo lo que plantea es un Estado que no se meta en la economía, que no se meta con la sociedad, que solamente administre los impuestos y de ciertos servicios, pero que deje en paz a la libre iniciativa. Y Carranza, no. Carranza plantea un Estado paternalista de intervención en la economía que se asegure justamente de que no haya estas injusticias sociales, por las cuales se había desencadenado en gran medida la revolución. Y otro aspecto interesante también es que por primera vez él no tiene esta limitación, este prurito, que tuvieron Juárez, Lerdo, el propio Díaz, de plantear un Estado presidencialista. Sí, una democracia, una república federal, representativa, pero presidencialista. Porque los otros, en su afán de querer aparecer como gente pues de acorde con el liberalismo europeo, con el parlamentarismo, que era visto como la mejor expresión de el republicanismo, insisten en 1824, en 1857, en quererle dar al Congreso el mayor peso por encima de los otros dos poderes. Lo cual lleva, pues, a que Juárez pida que reformen la Constitución, a que Lerdo restablezca el Senado que había sido suprimido originalmente, y a que Díaz ignore la Constitución y diga, sí, es muy bonita, la veneramos, pero no le vamos a hacer caso. Carcarranza dice, ¿para qué seguir con esta insistencia? Siguiendo un poco a Emilio Rabasa, que ya lo había planteado en un estudio que hizo, ¿para qué seguir con esta necedad? O sea, si México no puede con el parlamentarismo, pues hagámoslo a un lado, seamos presidencialistas, y sí funciona, ¿no? Porque ya llevamos más de 100 años con este tipo de régimen. Bueno, pero no es cierto. Entonces, Carcarranza, pues, tiene esta ductibilidad, esta capacidad de adaptación a cosas que escapan a la ideología liberal que sabemos que él albergaba, ¿no? Entonces, no es un aferrado en cosas que él considera que se deben de modificar y es aferrado en cuestiones de principios mucho más inapelables, ¿no? Como esto del militarismo. Y también del presidencialismo, porque, de hecho, la parte sangrienta de la guerra civil de la que tú hablas, lo que se está debatiendo en el, primero en la convención y después en la, en la lucha entre villistas, zapatistas contra los constitucionalistas carrancistas es el modelo de país y el modelo de país que él está pensando es el de los tres poderes en donde el Ejecutivo es el Ejecutivo fuerte, mientras que los convencionistas lo que están pensando es que la Asamblea de Revolucionarios es la que es fuerte y el Ejecutivo es un operador político. De hecho, en los escritos zapatistas de 1916 y 17 queda muy claro que el papel del Poder Ejecutivo es solamente llevar adelante lo que la Asamblea resuelve y eso le resta por supuesto poder al presidente. Carranza, sabedor de, conocedor de la historia, no solo se da cuenta que eso fue la derrota de Morelos y que fue lo que Juárez tuvo que torcer para poder ser un vencedor y que Díaz lo hizo mucho más moderno nombrando diputados. Pero Carranza era un demócrata, entonces hay que pensar que la democracia no es solamente, no es una cosa hecha con un bloque, es un demócrata y él es enemigo de los jefes políticos porque los jefes políticos son antidemocráticos. Es decir, tú votas por un presidente municipal y votaste por un gobernador pero tienes un jefe político que es su sombra y es un jefe político que acaba siendo un agente del presidente de la república desde tiempos de Díaz. Eso es imposible, eso no es democrático. No puedes votar por un agente pero que el que mande es el que llegó nombrado por el presidente, eso es un contrasentido a la democracia. En eso Carranza es muy firme pero también es muy firme en que él tiene que encabezar o el que tiene que encabezar al poder ejecutivo tiene que ser un hombre que sea eso. Y es tan importante lo que hace Carranza que en su misma facción tienes a gente como Pablo González o Álvaro Obregón que a Mújica a Calles o a Cárdenas. Es decir, en realidad tienes un abanico enorme políticamente porque él dio cuero y el mismo tipo de presidente que fue Carranza pues acaba haciéndolo Cárdenas cuando al expulsar a Calles dice aquí el único que manda es el presidente de la república no el caudillo sino el presidente. Eso es llevar adelante la ideología del carrancismo que marca la constitución del 17. Yo pienso que Carranza es realmente el cimiento del Estado mexicano moderno en todas las vertientes que cargamos. Las más izquierdistas las más derechistas las de secta él es el cimiento pero tuvo la deleidad que acabas tú de mencionar no querer a los militares y en el caso de 1919-2020 era no querer que un militar revolucionario fuera el que dirige el país sino que fuera un civil que estuvo lejos incluso estuvo lejos del del frente político mexicano porque no se trataba de los otros civiles que habían estado cerca de él sino está tratándose de bonillas a quien nadie conocía entonces ¿cómo pensaba el venusiano cargaza ganar eso? eso a mí siempre me ha quedado como duda ¿cómo pensaba que él podía ganar eso? bueno primero hay que explicar a bonillas bonillas tenemos una imagen sesgada por la literatura sobre el tema ¿no? pero si uno observa la fotografía que se toma en agosto de 1914 en la que están en Palacio Nacional Carranza tanqueado por todos sus generales está Obregón está Francisco Cos Luis Caballero está Eduardo Hey está Federico Montes que en ese momento es coronel está Francisco Cosío Robelo es una imagen muy reproducida donde están todos en fila al centro de esta Carranza y en una de las orillas se alcanza a ver a bonillas bonillas ahí está vestido de militar trae un uniforme aunque sabemos que era civil y después bonillas va a ser secretario de hacienda de Carranza durante su gobierno provisional y si va a estar presente en la ciudad de México por bastante tiempo también va a estar en Veracruz en realidad el tiempo en el que él figura como embajador ante los Estados Unidos va a ser a partir de 1917 cuando Carranza sea presidente constitucional entonces no es tan poco que esté tan ausente y Obregón por ejemplo que lo ataca mucho como un desconocido pues Obregón lo conocía porque curiosamente Bonillas era obregonista porque era sonorense era de Sonora igual que Obregón y de hecho era se declaraba siempre obregonista o sea si Bonillas estaba en el gabinete de Carranza era como representante de los sonorenses entonces es interesante esto porque en realidad no es como Luis Cabrera o Félix Palavichini que si eran mucho más cercanos a Carranza Bonillas era más cercano al círculo sonorense y parece que es precisamente por eso que Carranza lo designa porque bueno por un lado se dice que Luis Cabrera no quiso aceptar la candidatura porque él sí sabía en qué se metía el propio Palavichini tampoco quiso aceptar porque también era muy astuto y también no quiso aventarse esa situación esa rifa del tigre pero Bonillas sí acepta y al parecer Carranza le vende la idea de que es que ustedes sonorense ustedes obregonista a ustedes lo pueden aceptar esos que son los más peligrosos en este momento ayúdeme a mantener a esa facción en el orden dentro del esquema revolucionario y seguramente Bonillas se vio a sí mismo como en efecto el que iba a lograr convencer a sus paisanos de que aceptaran el civilismo eso para explicar por qué Bonillas en cuanto a por qué Carranza toma una decisión tan desatinada yo creo que él aunque era una persona muy inteligente y muy consciente de a quienes estaba dirigiendo porque no cabe duda de que él sabía como usted menciona que había un montón de gente bajo su mando no sólo con distintas formas de pensar y de ser también gente muy peligrosa simplemente el ser consciente de que se decía que Pablo González era el que estaba detrás de la banda del automóvil gris y tomarlo pues con ligereza de decir no pues sí dicen que Don Pablo está al frente de eso pero digo es algo peligroso es estar al frente de gente muy violenta muy difícil de controlar si resulta extraño que sabiendo al mando de quienes estaba tuviera la ingenuidad pienso yo de creer que podía obligarlos a aceptar que renunciaran a sus ambiciones que podía imponérseles a lo mejor algo que le jugó en contra fue el confiar demasiado en la lealtad de estos señores porque sin duda alguna la gran crisis fue la de 1914 y al ver cómo lo apoyaron en contra de Villa y de Zapata sabiendo que el propio Obregón había sido la inspiración de la convención y no obstante Obregón decide abandonar ese proyecto que a él se le había ocurrido y apoyar a Carranza tal vez pensó ingenuamente que sí le eran leales que no obstante los desacuerdos y la fiereza de esta gente respetarían su persona su autoridad personal lo cual a mí me parece ingenuo porque era de verdad estar al frente de gente salvaje tan salvaje que a partir de 1921 o del propio 1920 ya ha desaparecido Carranza se empiezan a disputar violentamente el poder entre ellos y por ejemplo Pablo González no muere pero sí muere Jesús Guajardo que es su representante que mata Zapata pero a ver vámonos por partes porque entonces ya caminamos por muchos lados Ignacio Bonillas Sonorense Ignacio Bonillas Fraijo si no estoy mal en su apellido era un hombre realmente muy cercano a Carranza en términos de hacer gobierno de operar pero para las elecciones no necesitabas eso para las elecciones necesitabas popularidad y no la tenía y evidentemente Carranza sabía que no la tenía ni tampoco tenía la fuerza para negociar bien con los solorenses yo creo que los estaba retando un poco y perdió y la segunda es acuérdate que Carranza que era un hombre de principios se tomaba las cosas con mucha calma yo me acuerdo por ahí en algunas frases de Madero cuando cuando un hombre a Carranza en Ciudad Juárez su ministro de guerra lo desesperaba porque decía que era un viejo pachorrudo es decir todo se lo tomaba con mucha calma con mucha calma y la pensaba y no se apresuraba y ante estos muchachos bueno acuérdate tú que finalmente Carranza es 25 años o 26 años más grande que Álvaro Obregón y casi 30 más grande que Zapata y es 36 sí 36 años más viejo que Cárdenas por ejemplo no 46 años más viejo que Cárdenas estamos hablando de un hombre ya totalmente hecho en una estructura y que no era fácil de engañar no creo que él se engañara en eso lo que él pensó me parece es que los militares se desgastaban y el ejemplo de cómo llevó la guerra con Villa es cómo Villa se fue desgastando poco a poco y teniendo incluso a una gente como Ángeles que sabe de estrategia y que sabía cómo moverse en la guerra lo pudo vencer los otros efectivamente son son gente con una mirada un poco más corta excepto Obregón se contaba una anécdota que decía que desde que él estaba sentado en la presidencia municipal allá en Sonora tenía muy buena vista porque veía la silla presidencial en Palacio Nacional Obregón sí tenía una visión de Estado y tenía una gran ambición los demás no los demás eran muy cortos esto que nos comentas tú de si Pablo González estuvo detrás o no de la banda del automóvil gris pues es posible pero finalmente la banda del automóvil gris no era más que un pequeño núcleo de delincuencia organizada diríamos hoy que eran pequeños falsificadores que duraron un poquito y fueron fusilados todos y nunca acabaron incriminando a González González queda hecho a un lado por el error político de haber matado a Zapata esa es otra cosa porque Álvaro Obregón se dice aprovecha del pensamiento zapatista tú recuérdanos que exactamente 15 días después de la muerte de Carranza entra Obregón con los zapatistas a la Ciudad de México es decir está armando él Obregón está armando un nudo que lleva a la unificación revolucionaria y mientras empieza a diluirse hacia la nota roja lo que pasa con el presidente de la república es decir un golpe de estado y su muerte que es de lo que tú muy bien nos has escrito en este boletín del del Archivo General de la Nación entonces me gustaría que platicaras un poquito sobre cómo se va yendo de la gran política el último día en Palacio Nacional la ceremonia del 5 de mayo y estar preparando la ceremonia del 5 de mayo de 1920 a la muerte exactamente 15 días después en un hecho que acaba siendo de marginal confuso mentiroso pero es un golpe de estado ¿cómo ves esto? es que también tiene que ver con la manera como los historiadores lo explicamos explicamos la muerte de Carranza como si fuera cualquier cosa y no lo fue bueno sin duda alguna es un hecho muy grave ¿no? es matar a un presidente en funciones derrocarlo violentamente muy equiparable a lo que sucede con Salvador Allende en Chile solo que lo de Allende duró un día lo de Carranza duró pues sí una quincena pero es básicamente eso ¿no? derrocar y asesinar al presidente de la república y además pues así como la junta militar chilena se logró encaramar al poder y se legitimó a partir de la impopularidad que había en ciertos sector de la sociedad chilena hacia Salvador Allende acá la legitimación viene de vilipendiar al presidente ¿no? al presidente muerto justo empezar a crear un nuevo relato histórico en el cual se trata de un burgués porfirista contrario a las ideas revolucionarias y ahora que lo mataron ahora sí vamos a llevar a cabo el proyecto radical que ya pusimos sobre papel en la constitución y justo el vocero Juan de Dios Bojorquez el vocero de Obregón crea esta historia ¿no? de que el congreso era controlado por Obregón que los radicales eran manejados por Obregón y que si la constitución se volvió radical pues fue gracias a ellos ¿no? y en contra de la voluntad de Carranza y allí inicia un relato que pues sigue vivo de alguna manera porque siempre está este espíritu en la historiografía ¿no? de negarle a Carranza su condición revolucionaria y atribuírsela a Obregón y a todos estos señores pero en su momento pues nadie negaba el papel de Carranza y su desaparición tan rápida pues evidentemente obedece a que es el brazo armado de la revolución el que le da la espalda ¿no? y es vertiginoso y ahí yo creo que Carranza sí se sorprendió de ver con qué rapidez todo el país que estaba la parte que estaba bajo su control se pone en contra suya ¿no? y ver cómo los únicos generales que le van mostrando fidelidad son gobernadores que no tienen mando de tropas o son comandantes que están muy aislados como Diegues geográficamente muy lejos o o que de plano son burócratas ¿no? militares que están en la Secretaría de Guerra y Marina ahí en la Ciudad de México y que sí les son fieles pero pues no tienen manera de sostenerlo ¿no? como en ese momento desde el punto de vista militar no tienen ninguna importancia todos esos altos mandos entonces yo creo que eso sí les sorprendió y algo que a mí me llama la atención también es lo que va sucediendo entre 1917 y 1919 porque hay que pensar que Carranza triunfa sobre Villa y Zapata porque cuenta con estos dos grupos el que lo va siguiendo desde 1912 que termina bajo el mando de Pablo González y los honorenses pero ¿qué hace Carranza con estos grupos después de 1917? hay una serie de procesos electorales en los estados y él va interviniendo en varios de ellos para imponer al personaje que él considera el correcto y por ejemplo impone a Ramón F. Iturbe allá en Sinaloa pero algo que me llama la atención es como él va socavando al grupo de Pablo González por ejemplo en Coahuila impide que Francisco Cos ponga su propio candidato Carranza impone el suyo que es Gustavo Espinoza Mireles lo mismo va a pasar en Tamaulipas ahí el candidato que va a ser Luis G. Caballero Carranza le va a querer imponer a César López de Lara va a haber ahí todo un conflicto electoral y lo que va a hacer es que tanto Francisco Cos como Luis Caballero se rebelen se vayan al exilio porque van a ser derrotados muy rápido por Murguía y Diegas yo creo que esto le dio confianza a Carranza porque vio que González le permanecía fiel a pesar de que él estaba hostigando a su grupo y que estos señores ya en una rebeldía individual pues eran muy fáciles de derrotar pero lo que me llama la atención es eso como él va socavando a este grupo que era el que lo seguía desde 1912 cuando él era gobernador pues efectivamente ahí hay movimientos políticos muy coyunturales Edwin y Carranza deja de respaldar a los que pareciera que lo estaban respaldando lo que él se da cuenta es que como grupo político y militar efectivamente Álvaro Obregón y sus sobrances son mucho más eficaces ambiciosos y políticos que que el general González que Pablo González vamos a hacer un intermedio Edwin para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando sobre Venustiano Carranza su muerte como puerta de la entrada de la historia política del siglo XX mexicano entonces estamos en este momento dibujando el perfil que rodea a mayo de 1920 mayo de 1920 es el que define gran parte de lo que pasa en la revolución del camino del carrancismo sin Carranza de la reforma agraria zapatista sin zapata del militarismo pero administrado por un caudillo primero Obregón y luego Calles y después la institucionalización tal como le había pensado Carranza pero llevada a cabo por un hombre que nació 45 años después del mismo Carranza es decir Carranza nace en 1859 y el que institucionaliza esto es Lázaro Cárdenas quien nace en 1895 es decir que veamos el largo plazo de lo que es un proceso revolucionario y algo que a mí me gustó mucho de tu trabajo es el que le pones atención y minuciosa atención al proceso de muerte de Carranza para quitarle este tono de nota roja y convertirlo en lo que fue que fue un acontecimiento político que hizo a un lado a un grupo importante y que hay un recambio generacional en el gobierno mexicano sí de hecho bueno para concluir la idea que estaba comentando es interesante como a los honorenses Carranza los deja en paz no no los hostiliza les permite que decidan quién gobierne Sonora sin él meter la mano ahí se van turnando Plutarco Elias Calles y Adolfo de la Huerta y va a ser hasta finales de 1919 que ahora sí Carranza les va a querer meter ruido y va a ser a través de la disputa por las aguas del río Sonora y aunque es un conflicto que no tenía por qué haber escalado constitucionalmente pues sí el gobierno federal tenía que haber sido el administrador de esas aguas no el gobierno estatal como defendían Calles y de la Huerta pero pues es un conflicto nimio que tendrían que haberse resuelto dialogando pero Carranza en los telegramas que va intercambiando con ellos va a demostrar que lo que quiere es como dirían coloquialmente Camorra él adopta una actitud soberbia y se ve que lo que quiere es que aquellos pierdan el control y se rebelen pero se rebelen antes en una forma controlable y a quien ya tiene listo para enviarles a reprimirlos es a Manuel M. Diegues desde Jalisco y de hecho comete el error de decírselos les dice les voy a enviar a Diegues con tantos hombres y los va a aplastar el problema es que Diegues todavía no está al frente de sus tropas de hecho viene la rebelión de Agua Prieta y Diegues todavía ni siquiera puede salir de su estado y le va a pasar lo que a muchos y turbidistas cuando el tan de Casamata que su propia gente se le va a revelar y ya no lo va a seguir entonces ahí sí creo que hay cierta torpeza de Carranza en la forma en que maneja las cosas genera el conflicto sin tener todavía lista la fuerza que los va a reprimir y va a permitir que esto se prolongue tanto que se junte con la causa electoral de tal suerte que cuando Obregón es tratado de arrestar aquí en la Ciudad de México porque se le va a querer inculpar de la rebelión de Roberto F. Sejudo bueno de sus planes de rebelión a la vez que Obregón se evade de las autoridades hacia Guerrero Adolfo de la Huerta va a estar levantándose en armas con el plan de Agua Prieta y al irse enterando todos los generales con mando de tropas de lo que está pasando si se van a adherir al plan de Agua Prieta pero no porque defiendan al estado de Sonora sino porque están viendo a Obregón lo están interpretando a Obregón como el verdadero líder del movimiento y se van a estar adhiriendo a Obregón y a sus ambiciones presidenciales no tanto a a lo que está peleando el gobierno de Sonora se va a gestar allí una expresión de voto así como los parlamentos británico español e italiano pueden emitir un voto de desconfianza contra un primer ministro y derrocarlo aquí los generales emiten su voto de desconfianza hacia Carranza y dan a entender ya no lo queremos a usted queremos a Obregón es al que apoyamos y es lo que va a generar un colapso bien rápido del gobierno carrancista y creo que ahí sí a Carranza que como usted dice le gusta hacer las cosas con mucha calma le va a costar trabajo entender que está perdiendo el control de todo y va a tardarse en ir hacia Veracruz como va a terminar siendo su plan él va a proyectar volver a huir allá solo que esta vez sin el apoyo de los militares que tuvo en 14 pero se tarda mucho y se tarda tanto en salir que el mismo día 7 de mayo en que él está abandonando la capital en trenes están entrando las tropas de Jacinto Betreviño y Jesús Guajardo a apoderarse de la plaza e incluso impiden que más de la mitad de los trenes salgan de la ciudad entonces así de lento se movió Carranza y sí que es lento porque el plan de Agua Prieta se promulga si no mal recuerdo por el 24 de abril y aquí ya estamos en 7 de mayo entonces Carranza ya ha dejado pasar varios días de inactividad y además el día que finalmente sale que es ese 7 de mayo quiere llevarse a todo el gobierno con las familias de los burócratas que quieran unírseles y aparte de las fuerzas de las tropas entonces quiere llevarse a los tres poderes de la unión en esos trenes junto con las familias de todos ellos y no solo de los titulares sino pues hasta del secretario de la chichincle de todos pueden irse en los trenes entonces genera una caravana lentísima la mayor parte va a quedar atrapada y no obstante va a tener otra cosa en contra Carranza que va a hacer que los empleados de los ferrocarriles sobre todo los maquinistas van a ser obregonistas y entonces no van a hacer su huelga no van a querer conducir los trenes entonces va a tener que recurrir a los garroteros y a gente de menor jerarquía para que manipulen las locomotoras pero además como estos maquinistas están pues sindicalizados pues se organizan para que en el trayecto antes de que lleguen los trenes de Carranza encuentren los pozos cegados los pozos de agua que necesitan para enfriar las locomotoras y que no se sobrecalienten además son a vapor entonces el carbón no es el único combustible que requieren también requieren el agua el vapor entonces les van cegando todos los pozos y un trayecto que debió haber durado tres días a lo más dura 15 días y no pasan de Tlaxcala en la frontera entre Tlaxcala y Puebla se quedan atrapados y es cuando él tiene que abandonar los trenes después de enfrentar varios ataques de los rebeldes y aunque sus fuerzas van siendo victoriosas pues cada vez va teniendo más deserciones y cada vez se va viendo más imposible poder sostener una victoria y de hecho el último combate en Aljibes ya es una derrota no, de hecho es una derrota ahora ¿por qué crees que se tardó tanto 10 días desde que se hace público el plan de Agua Prieta y su salida ¿por qué crees tú? yo tengo una hipótesis pues a lo mejor usted tiene la respuesta yo lo que podría conjeturar es que bueno leyendo el libro de los carrancistas de Pedro Salmerón pues Pablo González y Manuel W. González que es su biógrafo por así decirlo se atribuyen el haberle dicho a Carranza vayas a Veracruz allí resista contra Villa y Zapata desde allá organizamos la campaña no hay manera de saber si fue idea de Pablo González o de o de Obregón o de Carranza del mismo Carranza sí porque pues de hecho estaba siguiendo el ejemplo de Benito Juárez en la guerra de reforma ahí está la respuesta él quería estar el 5 de mayo en México Carranza era un hombre aunque creamos que no era un hombre supersticioso de la historia él el día 14 de septiembre de 1916 lanza la convocatoria a elecciones para diputados constituyentes el 14 de septiembre se conmemora la reunión de Morelos con sus constituyentes 100 años antes el 22 de octubre es cuando son las elecciones y también está ligada a una fecha de el congreso de Chilpan 5 el 1 de diciembre empieza su revisión de las de las credenciales para poder terminar la constitución el 5 de febrero como lo hizo Juárez y les reparte a los diputados constituyentes el libro de Zarco sobre el constituyente del 57 era un hombre que estaba casado con las fechas y casado con la idea de que México es un destino y él lo que quería era estar el 5 de mayo acá vamos a esperarnos al 5 de mayo así como Zaragoza que tenía todas las de perder y ganó así me va a pasar a mí pues no no pasó eso y efectivamente no solo se quiere ir con los tres poderes sino se quiere ir con el oro y se quiere ir con todo el mundo pareciera que lo hizo a propósito sin embargo no creo que él fuera un un suicida ni suicida político ni suicida real y ahorita entramos otra vez a otro de tus de tus conjeturas que me parece totalmente plausible es si la muerte de Carranza fue realmente asesinado por sus atacantes o él se metió tres tiros en el pecho cosa que era un poco más difícil y quiero que nos platiques un poco porque recuerdo el estudio que hiciste para la exposición de el 2020 en el Museo Casa de Carranza con el director Víctor Hugo Jasso cómo hicieron toda la la reinterpretación y la reconstrucción de cómo fue su asesinato para saber cómo era este hombre y si era capaz o no de suicidarse sí bueno primero que nada hubo una revisión de los testimonios ¿no? sobre las condiciones en las que estaban Carranza y sus acompañantes cuando fueron atacados ya a eso se añadió la revisión de las prendas que tenemos en el Museo Casa de Carranza y se les contrastó con las dos actas que existen describiendo sus heridas una pues elaborada por el médico de la compañía de luz Carlos Sánchez Pérez que es llamado a Jicotepec para embalsamar el cuerpo de Carranza y la otra elaborada por el juez local de Jicotepec Lauro Cabrera y a la luz de esta comparación pues uno puede reconstruir lo que tuvo que haber ocurrido esa madrugada del 21 de mayo Carranza y sus acompañantes estaban recostados en el piso en el piso de tierra apisonada no tenían catres entonces estaban al ras del suelo recostados tenían sus sillas de montar como almohada se taparon con las gualdrapas y sudaderos de las monturas bueno eso fue el colchón de hecho realmente no tenían con que cobijarse sus capotes impermeables entonces es así como los agarran y la primera herida que registran los testimonios que él recibe es en la pierna izquierda y es interesante porque en el pantalón de su uniforme y en su calzón que tenemos ahí en el museo se ve como la herida tiene orificio de entrada por la parte posterior de la rodilla y sale por el glúteo esto que nos dice que la bala prácticamente pasa por debajo de Carranza si él está recostado sobre el suelo la bala pasa por debajo de él esto significa que el primer tirador está pecho tierra el tiro lo hace pecho tierra y además el atacante está disparando por el frente de la choza contrario a estos relatos de los testigos que dicen que los atacaron concentrando los disparos sobre la esquina posterior contra la que estaba la cabeza de Carranza pues es imposible estaban disparando por el frente y también se cae este testimonio de los dos ayudantes de Estado Mayor Presidencial que dicen que se asomaron para ver a responder al fuego y que no vieron a nadie por el frente de la choza es mentira no se asomaron si hubieran asomado si hubieran visto a los tiradores entonces evidentemente les ganó el miedo se quedan adentro y ya después inventan que se asomaron para defender su honor militar además decía que estaba oscuro había llovido o sea que si se asomaban los hubieran matado el segundo tiro tiene que haberlo hecho alguien que estaba de pie al lado de la choza no atrás al lado porque el segundo tiro le entra a Carranza en el pecho y sale por la parte inferior de la axila izquierda el lado izquierdo del pecho le penetra y sale por la axila entonces ese es un tiro en ángulo hecho desde una posición superior desde arriba y nos muestra que pues si estaban concentrando el ataque por el frente y por un lateral de la choza ahora bien se supone que Carranza cuando siente la herida de la pierna y dice sus últimas palabras toma con la mano derecha su pistola entonces lo que yo planteo es que al sentir la herida del pecho él se lleva la mano izquierda que está libre a ese lado es el tiroteo no dura gran cosa ese tiroteo unos instantes entran los atacantes encuentran a los cinco acompañantes de Carranza dispuestos a rendirse iluminan la choza y ven que Carranza ya está mal herido ya tiene dos heridas entonces uno de estos atacantes que pudo haber sido Facundo Garrido como yo digo o pudo ser Herminio Márquez uno de estos dos avanza se sitúa frente a Carranza y le da dos disparos más el segundo vuelve a penetrar en el pecho y como la mano izquierda está allí posada pues penetra el índice los dedos la uña y rosa un poco el pulgar y el otro disparo da en el estómago entonces y ambos ambas heridas son producidas por la misma arma porque ninguna de las dos tiene orificio de salida así que un bajo calibre y pues las balas los proyectiles se quedaron dentro del cuerpo entonces esto es interesante ¿no? porque nos va mostrando cuatro heridas cuatro disparos dos producidos sin dudas por la misma arma la de la pierna el tamaño de los orificios tuvo que haber sido un fusil porque si dejó grandes orificios ¿no? el calibre era más grande mientras que la de la axila bueno la que le dan el pecho y sale por la axila era un calibre más bajo pero esto sí nos permite reconstruir lo que sucedió nos permite también valorar los testimonios en su justa medida no creerles a Ignacio Suárez a Octavio Amador a Manuel Aguirre Berlanga cuando dice no es que no hubo manera de defenderlo porque dispararon desde afuera lo acribillaron y ya cuando entraron él ya se estaba muriendo nosotros no pudimos hacer nada no en realidad la elección fue no defenderlo para sobrevivir y en el caso de Aguirre Berlanga Pedro Gil Farías y Mario Méndez nadie las reclamaba porque pues son políticos ¿no? el secretario de Gobernación dos secretarios particulares nadie esperaba que se sacrificaran por él pero Octavio Amador Ignacio Suárez eran los ayudantes de Estado Mayor Presidencial cuyo papel hasta 2018 pues era ser los guardaespaldas del presidente ¿no? entonces el que no dispararan para defender al presidente y que lo dejaran morir frente a sus ojos pues debió ser ignominioso y debió llevarlos a un esfuerzo por generar un relato en el cual se pusieron de acuerdo para decir difirieron siempre en algunos detalles pero en lo principal estuvieron siempre de acuerdo en la imposibilidad de defenderlo porque los tiros fueron hechos todos desde afuera pero no no pudo ser así evidentemente todos dan en el frente del cuerpo y este y pues son causados dos de ellos por lo menos desde el interior de la choza y otro detalle interesante es el de las actas cuando yo redacté el artículo para el boletín de la GN estábamos en plena pandemia yo no podía presentarme en el museo ni podía permitir pedir perdón que me abrieran la vitrina pero meses después cuando se calmaron un poco las cosas si abrieron la vitrina y pude constatar que en la espalda no hay orificios de salida que que los dos disparos del pecho y del estómago no tuvieron salida esto porque es importante el acta de Lauro Cabrera a pesar de que es realizada por un abogado por un juez y además pues muy provinciano verdad de un pueblito ahí en la sierra de Puebla está bien hecho sitúa las heridas en los mismos lugares que las observamos en la ropa y él en efecto no describe que haya habido orificio de salida para la segunda herida del pecho ni para la del estómago en cambio Carlos Sánchez Pérez que supuestamente es el doctor al servicio de la compañía de luz dice que si tienen orificio de salida esas dos heridas pero además las sitúa en lugares donde no están este porque además dice están a tantos centímetros una de otra y no es cierto ni el acta de Lauro Cabrera ni la ropa corroboran lo asentado por Carlos Sánchez Pérez así que habría que investigar si es cierto que Carlos Sánchez Pérez era médico donde estudió donde realizó sus estudios o si era un curandero que logró que lo contrataran para atender a los empleados de la compañía de luz de Necaxa pero es interesante como su acta que es reproducida por Francisco Eliurquizo en sus libros y que es la que se cita más es la que a la que recurren más en museos y exposiciones pues está totalmente errónea en realidad la de Lauro Cabrera es la que es correcta pero esa es menos conocida porque pues no no es médico Lauro Cabrera es abogado y nosotros donde la hemos tomado desde el Universal que la publicó en ese momento días posteriores al magnicidio pero al hacer esta constatación pues uno puede reconstruir los hechos descartar por completo un suicidio descartar también estos relatos que se han aceptado como buenos de los acompañantes y también hacer a un lado a fuentes a las que se les ha dado crédito como el acta de Carlos Sánchez Pérez pero te voy a decir por qué creo yo que pasó eso los días que siguen son precisamente de la investigación mientras está la euforia de la entrada de Obregón y la unificación revolucionaria y la digamos la prensa y la opinión pública se vuelcan sobre lo que ahora está viniendo y el futuro de México y dejas efectivamente en Nota Roja y en los juzgados qué es lo que pasó y lo que hay que planchar un poco es decir que el presidente fue asesinado a sangre fría y era importante poner que hay orificios de salida porque a lo mejor podías suponer que el presidente enfrentó y por eso tenía un revólver y entonces hubo un enfrentamiento en donde el presidente murió en cambio si dices que lo matan a costado lo mataste a sangre fría fue una cobardía y sabían que era una cobardía por eso a Herrero lo van haciendo a un lado hasta que se acaba Mariel que era el que lo había Francisco de P. Mariel que era el general que lo había cobijado mal cobijado se arrepiente y también se convierte en un cadáver político finalmente decanta la muerte de Carranza decanta al constitucionalismo al viejo constitucionalismo para darle entrada al grupo nuevo que son los políticos que asientan al estado que Carranza había construido es decir hacen el estado carrancista sin Carranza y entonces ya tiene sentido el por qué hacen todos estos engaños el primero porque ya nadie iba a hacer caso en segundo porque ibas a quitar la idea de que fue asesinado acostado en el suelo eso no es este no es bueno para ningún general para ninguno y en tercer lugar porque finalmente con eso haces un poco humo y le das entrada a Álvaro Obregón o sea si uno ve los periódicos de esta época fuera de los del día de la muerte del día siguiente de la muerte de Carranza después ya no aparecen más que notas marginales todo va sobre Obregón sobre su entrada a la Ciudad de México sobre el el grupo de revolucionarios que entran con él Genovevo de la O y los zapatistas y toda esta propuesta de que la revolución ya tiene que unificarse como debió haber pasado en 1914 y entonces empieza a tener sentido el último golpe de estado de nuestra historia y todos los engaños y todas las sombras que envuelven que nos acabas tú de explicar así es como usted dice marca un parte aguas en lo que sería el gran relato de la revolución ¿no? ya la disputa por el poder se da en un plano muy diferente porque ya la de Agua Prieta es la última rebelión exitosa contra un gobierno aquí en México ya las que van a seguir la rebelión de la Huertista la Escobarista van a ser derrotadas y aunque van a representar una purga de generales que van a tener que ir al exilio o morir fusilados se va depurando la clase revolucionaria pues también es un hecho que ya no logran estas rebeliones poner en jaque al gobierno por muy importantes que sea el gobierno ya no peligra y después pues el epílogo va a ser la rebelión cedillista ¿no? contra Cárdenas que va a ser ridícula este entonces pues sí vemos como hay un antes y un después de Agua Prieta y de la muerte de Carranza y a mí lo que me ha llamado la atención pues especializándome en Carranza y su gente es en el que sucedió después con los que sí le fueron fieles porque se da por sentado que todos los que fueron fieles a Carranza fueron dados de baja y terminaron en el exilio hasta que Cárdenas les permite regresar sin embargo es más complejo si es cierto que a los que a los más este connotados pues sí se les hace ir al exilio dados de baja del ejército como Urguía Barragán Urquizo y que algunos de ellos van Cándido Aguilar Lucio Blanco algunos de ellos van a querer organizar rebeliones infructuosas como la de Lucio Blanco y Murguía y ambos van a terminar muertos pero hay otros personajes sobre los que se ha prestado menos atención por ejemplo Manuel M. Diegues Ramón F. Iturbe también el grano de oro ¿cómo se llamaba? el jovencito este más o menos de Lázaro Cárdenas sí sirloense este Buena Rafael Buena 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 sí todos estos que van a permanecer leales a Carranza pero que tienen mando de tropas de algún modo Obregón en lugar de darlos de baja y exiliarlos como a los otros les va a ofrecer que se le unan y van a transigir inicialmente Diegues Iturbe Buena van a transigir van a incorporarse aparentemente al nuevo orden pero en la primera oportunidad se van a revelar y van a unirse a la rebelión de la huertista en la cual justo van a encontrar la muerte tanto Diegues como Buena mientras que Iturbe se va a ir al exilio y va a haber otros personajes como Cándido Aguilar que van a estar presentes cada vez que haya una posibilidad de revelarse contra Obregón fracasa lo de Lucio Blanco y Murguía pero viene la de la huertista y se les une fracasa la rebelión logra escapar con vida viene la rebelión escobarista y se les une fracasa esa también se vuelve a ir al exilio hasta que regresa con Cárdenas entonces muchos de estos personajes no se van simplemente al olvido y al exilio sino que tratan de regresar y de alguna manera vengar siento yo a Carranza fracasan y al final terminan como estos casquillos quemados que decía Lázaro Cárdenas ahora si en el olvido total pero son personas que de alguna manera no dejan atrás la muerte de Carranza tienen muy claro que no están contentos con lo que sucedió el propio Alberto Salinas Carranza el sobrino de Don Venustiano que va a ser uno de los primeros aviadores y director de la escuela de aviación militar también va a estar en estas rebeliones igual que Cándido Aguilar que es el yerno entonces son estos personajes que no se resignan a la derrota y sobre todo al asesinato de Carranza y que van a quererle dar lata a los sonorenses aunque no lo logren pero van a querer hacerlo van a hacerse presentes y además lo hacen en algo que el historiador Javier García Diego ha marcado con con insistencia de a partir de Madero pero sobre todo a partir de este movimiento de Agua Prieta y la muerte Carranza que cada vez que hay elecciones presidenciales en México hay una ruptura en el grupo del poder que permite entender por dónde va a estar la oposición y en términos generales acaba fortaleciendo al grupo que está en el poder excepto precisamente con Carranza él fue la la excepción y luego con Obregón un poco porque en su reelección también es asesinado entonces va creando una suerte de destino en donde cada vez que hay que elegir presidente es cuando se dirimen los los problemas y los conflictos entre los distintos grupos de interés que forman el Estado Mexicano Edwin puedes darnos una bibliografía básica para poder entender y pues reflexionar nuevamente sobre este último golpe de Estado de nuestra historia y cómo fue la anatomía de esta sociedad y de de este momento tan importante que da cierre a la revolución como una guerra civil abierta bueno para lo que es la cuestión política y el significado del asesinato y sus implicaciones pues yo considero que lo que hizo Álvaro Matute con el Colmex es lo más importante ¿no? las dificultades del nuevo Estado y la carrera del caudillo son los tomos que él se entrega que son en la serie esta de la historia de la revolución mexicana exacto eso para todo lo que es la cuestión política ¿no? en cuanto al asesinato propiamente dicho pues no queda de otra más que leer estos testimonios que insisto se deben de tomar con cuidado pero que tienen obviamente un valor muy importante generados por Octavio Amador Ignacio Suárez sobre todo Ignacio Suárez Ignacio Suárez sí tomó más en serio el reconstruir la narración de lo que había sucedido entre el 7 de mayo y el 21 de mayo y es una fuente muy importante porque escribió varias cosas y las fue publicando y da muchos detalles incluso a veces es difícil de leer porque hace brincos temporales su narrativa no es tan lineal pero sin dudas alguna sin duda alguna es importante es un referente muy importante y pues luego tenemos obras que la gente le gusta leer por su importancia literaria pero que como fuente pues no no son tan no debería uno de tomarlas tan en serio ¿no? como este lo que hicieron Martín Luis Guzmán en las muertes históricas o Benítez en la muerte del rey viejo sobre todo Benítez es muy impreciso si uno lee la novela no se queda con una idea completa de lo que sucedió y en cuanto a Luis Guzmán pues el problema de Guzmán es que va siguiendo muy de cerca el relato de Urquizo y Urquizo pues se quedó con lo que le contaron sus amigos y aunque sin querer deja dilucidar información que si es correcta como que lo rematan a Carranza en la chosa después él va a decir no pero ya después me aclararon que no que los tiros venían de afuera y él va a aceptar esa versión a pesar de que en un primer momento cuando se encuentran allí en Necaxa le confiesan no pues si lo remataron ¿no? entonces este es el problema de Martín Luis Guzmán que va siguiendo demasiado de cerca a estos relatos sobre todo los de Urquizo y por tanto pues no no es una fuente tampoco fidedigna por ejemplo algo que repiten Urquizo y Luis Guzmán es que había sentinelas afuera de la chosa y que fueron muertos en el primer tiroteo pues no no había ningún sentinela o sea de verdad en la chosa la única víctima es Carranza si va a haber un soldado que va a morir en otra chosa va a haber un general que está al frente del tribunal de guerra y que lo van a dar por muerto varios días pero después va a volver en sí parece que estaba en coma vuelve en sí y está vivo este que de hecho es el encargado de llevar el proceso contra Obregón y Roberto de F.C. judo por eso van a pensar que lo querían matar específicamente a él y Francisco Murguía va a recibir una herida en un brazo pero fuera de estos nadie más resulta herido nadie más muere ni resulta herido y esto de verdad es muy importante porque el ataque no iba dirigido a masacrarlos a todos iba dirigido específicamente a eliminar a Carranza entonces no hay ninguna heroicidad de parte de los acompañantes no solo los cinco que están en la chosa la veintena de generales y funcionarios que están en las otras chozas huyen por sus vidas el único valiente es Murguía es el único que se queda y por eso lo hieran en el hombro porque responde el fuego todos los demás se arrastran por las barrancas y después se van a reunir en Jicotepec o en Necaxa entonces no hay ninguna valentía no es un momento heroico es un momento muy triste para todos ellos muy lúgubre todos estos militares de alta jerarquía pues van a demostrar que no son tan hombrunos como como se esperaría de ellos el único insisto es Murguía y por eso tal vez después lo admiran tanto le apodan panchorreatas y en todos los relatos se destaca mucho el valor de Murguía evidentemente es el único que estuvo a la altura pero los demás no entonces pues sí hay que tener mucho cuidado con las fuentes y en cuanto a las fuentes historiográficas más recientes pues algo que señalo en el artículo es que las mejores que se están haciendo pues no cubren la muerte ¿no? dejan la muerte de lado por ejemplo Javier García Diego pues no no se mete en ese asunto este Luis Barrón tampoco lo hace este otro autor que ya lleva dos tomos Manuel Plana que también está analizando muy a fondo la obra de Carranza tampoco ha llegado hasta la muerte y no sé si va a cubrir ese periodo entonces es interesante cómo le le sacan al tema ¿no? el único que sí se mete más de lleno además del Baromatute es Enrique Krause pero pues Enrique Krause defendiendo una tesis del suicidio que pues ya no se puede seguir defendiendo Bueno si en tu artículo dices que la que la resucita este y yo pienso que lo hace más por en favor de la eficacia de su narrativa es decir porque es un buen escritor que por acercarse a la a querer acercarse a la verdad él abre este esta ventana porque desde el punto de vista literario sigue perfecto las reglas de una biografía y te abre hacia la a la al interés de la lectura o sea lo hace porque atrapa al lector entonces lees la noche de de Tlaxcalantongo que con un gran gusto poniendo igual a todos los los participantes pero abre la duda del suicidio porque con eso redondea una una narrativa eficaz o sea y se vale finalmente los historiadores como decía Edward H. Carr los historiadores somos hombres de letras y eso es lo que hace bien este hace bien Krause García Diego fue más prudente aunque en otros textos sí ha hablado de de la noche de Tlaxcalantongo y es más ortodoxo se parece más a lo que tú planteas en tu en tu artículo que por cierto se los recomiendo está en el boletín del Archivo General de la Nación número 6 de septiembre diciembre del 2020 y se llama Centenario Lutuoso de Benistriano Carranza propuesta explicativa del magnicidio del doctor Edwin Alberto Álvarez Sánchez vale la pena que lo lean y si quieren entretenerse pues el rey viejo vale la pena leerlo pero no están leyendo el libro de historia están leyendo literatura pues estas lecturas que nos ofreces y que están a la mano de todo el mundo Edwin creo que nos regresan a la a la realidad del final de la revolución y del inicio de los gobiernos revolucionarios y tratar de entender la proporción humana de nuestros revolucionarios por un lado pero por otro lado también el lo difícil que es en un momento dado la lucha política y esa siempre se conjuga en presente es inevitable que estemos comparando lo de hoy con lo de ayer y entonces a lo mejor llegaremos a la a la conclusión del rey salomón bíblico de que no hay nada nuevo bajo el sol aunque en realidad todo es nuevo pues si tienes alguna conclusión que darnos Edwin simplemente creo que es un tema que todavía va a dar un poco más la pandemia impidió que hubiera la exposición que teníamos planeada en el Museo Casa de Carranza pero yo creo que se va a seguir hablando del tema porque todavía está pendiente que el CEMEFO y la UNAM publiquen lo que hayan concluido a partir de la examinación que hicieron de las prendas de Carranza eso todavía no no se ha traducido en una publicación pero sé que esa es la intención y a partir de allí pues ya va a ser mucho más fácil para uno como historiador moverse en un terreno más difícil de cuestionar ¿no? en el cual ya uno pueda hablar con tranquilidad de cómo fue asesinado Carranza y ya haciendo a un lado cualquier conjetura que se haya hecho al respecto pues muchas gracias Edwin vamos a dar por terminado ya este programa muy rico realmente es como es la memoria va uno brincando de una cosa a otra se nos van se nos vienen los recuerdos y los datos pero acaba uno refrescando una serie de cosas y amarrando hilos sueltos y lecturas antiguas con lecturas nuevas y que creo que ese es el sentido de este programa por eso se llama Somos Nuestra Memoria ese es el mecanismo de este programa y es el mecanismo de este diálogo así que a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Edwin Álvarez gracias a nuestros escuchas por su atención le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.com ina.gov.mx en la realización la coordinación nacional de difusión a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente en la producción y grabación Evanivaldo Morales en la edición Rubén Martínez apoyo Arlén Turcot Marta Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas yo soy Salvador Rueda hasta la próxima las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México e Historia 700 40 39 40 45 47 47 48 49 50 51